La madrugada de este sábado, el volcán Popocatépetl registró una explosión que generó una columna de vapor, gases y bajo contenido de ceniza de 1.200 metros de altura, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. A través de su cuenta de Twitter detalló que la explosión, reportada a la 1 a 34 horas de este sábado, arrojó fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter. El Centro Nacional de Prevención de Desastres explicó que en las últimas 24 horas, el volcán ha acumulado 128 exhalaciones, 753 minutos de tremor y una explosión.